Bueno, pues el día de hoy vamos a explorar más en profundidad el impacto que ha tenido Mario Delgado en el partido del Movimiento de Regeneración Nacional, pues el partido político que ha transformado la política mexicana en los últimos años. En el marco de la elección de la nueva dirigencia morena y también de los trabajos para construir el siguiente Congreso Nacional donde será designada la nueva cabeza del partido, pues es relevante resaltar los logros del actual dirigente Mario Delgado Carrillo. Pues desde su nombramiento Delgado alinerado al partido en un periodo de expansión y consolidación, logrando importantes victorias electorales y manteniendo también la cohesión interna en tiempos de desafíos políticos y también tiempos sociales difíciles. Pues desde su ascenso a la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional el 5 de noviembre de 2020, Mario Delgado ha sido una figura clave en el fortalecimiento del partido, pues bajo su liderazgo Morena ha logrado resultados importantes en los procesos electorales estatales, también pues ganando 24 gubernaturas en 32 elecciones. Pues este éxito no solo ha consolidado a Morena como una fuerza política dominante en México, sino que también ha sido una muestra del enfoque de Delgado frente al partido. Cuando Delgado asumió la presidencia en Morena, que fue un momento crítico para el partido con las elecciones intermedias del 2021 en el horizonte, pues era crucial para mantener la unidad y la fortaleza de esta fuerza política, por lo que se necesitaba una visión renovada y un enfoque estratégico para mantener más que nada la cohesión interna y la movilización efectiva de los recursos del partido. Y desde el principio, Mario Delgado estuvo implementando varias estrategias clave para consolidar la presencia de Morena en todo el país. Y una de las más notables fue la formación de alianzas estratégicas a nivel estatal, lo que estuvo permitiendo al partido ganar cada vez más terreno y en regiones pues donde antes tenía una presencia bastante limitada. Y entre estas alianzas no solo se fortalecieron con Morena, sino también pues fomentaron a una colaboración y el entendimiento entre diferentes fuerzas políticas locales. Y además de todo esto, Delgado enfatizó la importancia de la formación política y la capacitación de los miembros del partido, asegurando que estuvieran bien preparados para los desafíos electorales. Pues esta iniciativa no solo mejoró la eficiencia y eficacia de las campañas electorales, sino que también ayudó a desarrollar un sentido de unidad y propósito común entre los miembros de Morena. Y las victorias en estados clave como lo son Chiapas, Tabasco y Baja California, pues han consolidado la presencia de Morena en la República Mexicana, así como también el reconocimiento del liderazgo de Mario Delgado, pues estas victorias no solo están demostrando la eficacia de las estrategias implementadas por Delgado, sino también pues están reflejando el apoyo y la confianza del electorado en el proyecto de transformación que Morena representa. Y el impacto de estas victorias electorales va más allá de los resultados inmediatos, pues han permitido a Morena consolidar su posición como el partido dominante en la política mexicana, lo que a su vez ha facilitado la implementación de políticas y reformas clave a nivel nacional. Pues bajo el liderazgo de Mario Delgado, Morena ha demostrado ser una fuerza política capaz de adaptarse y prosperar también en un entorno político en constante cambio. Bajo su liderazgo, el partido ha tenido que adaptarse, como lo dijimos, a un entorno político en constante cambio, pues con esto enfrentando tanto críticas internas como externas. Con Mario Delgado, pues ha demostrado ser un líder resiliente capaz de navegar por estos desafíos mientras mantiene la ecuación interna y sigue avanzando en la agenda de Morena. Y de cara al futuro es seguro que habrá nuevos desafíos, pero con una base sólida y una estrategia clara, Morena parece estar bien posicionado para continuar. Y pues la próxima meta es mantener y ampliar su presencia en los siguientes procesos electorales, asegurando que su que pues continúe siendo una fuerza transformadora en la política mexicana. Y bueno, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que recientemente que a finales de septiembre el Congreso Nacional va a definir una en una nueva dirigencia del partido. Esto pues con Delgado que expresó su confianza en que este evento será un punto de encuentro significativo para los miembros de Morena, destacando que va a ser un congreso de mucha unidad, de pues de mucha conciencia del movimiento histórico que estamos viviendo. Es también imperativo pues realizar un balance de la gestión de Mario Delgado al frente de Morena, pues permitiendo visualizar la el avance de los movimientos fundados por Andrés Manuel López Obrador y cómo se ha ido moldeando a las necesidades actuales del país. Pues bajo su liderazgo, el partido ha tenido que adaptarse en un entorno político en constante cambio, como lo dijimos, enfrentando tanto críticas internas como externas. Y en este punto también es crucial destacar pues el reciente anuncio de que Mario Delgado estará liderando en el próximo sexenio la Secretaría de Educación Pública, así como también va a estar ayudando junto con la CONADE. Y pues bueno, aquí podemos ver una felicitación que les está haciendo a estos atletas mexicanos, los cuales ganaron la medalla de plata en la disciplina de calabados. Pues esto nos está dejando ver cómo Mario Delgado pues en toda su carrera política pues ha estado a favor del desarrollo físico y del desarrollo de los jóvenes. Y pues bueno, en conclusión, el impacto de Mario Delgado en Morena ha sido profundo y significativo. Pues bajo su liderazgo, el partido ha logrado importantes victorias electorales y ha mantenido la cohesión interna en tiempos de desafíos y sobre todo ha consolidado su posición como la fuerza política dominante en México. Y con la próxima elección de la nueva dirigencia y los trabajos para construir el siguiente Congreso Nacional, pues es crucial reconocer y valorar también los logros de Delgado, así como prepararse para los desafíos y oportunidades que el futuro depara para Morena.